Para las que son de ojos pequeños como yo, hoy les voy a compartir este maquillaje bien sencillo que además nos ayuda a que los ojos se vean más grandes. ¡No se vayan! Bienvenidas a la comunidad cuarentonas y felices como están hermosas que cuentan. Yo aquí feliz de la vida porque hoy les voy a compartir este maquillaje muy práctico, muy fácil de realizar, pero que a la vez también nos va a ayudar a que los ojos se vean un poquito más grandes, más expresivos, más iluminados. Así que las que tienen ojos pequeñitos como yo, quédense que les va a gustar. Vámonos directamente sin más preámbulo a ver cómo hago este maquillaje paso por paso. ¡Gracias! 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 verdad, porque yo no soy maquillista ni mucho menos, pero sí creo que si nos damos el tiempo de practicar, de jugar, de hacer distintos maquillajes en nuestro rostro, pues nos vamos a ir haciendo todas unas expertas. Tengo muchísimos videos de maquillaje en este canal, hermosas. Les voy a dejar un par aquí en la pantalla para que ustedes solamente den clic en el que prefieran ver y se queden aquí disfrutando en mi canal. Váyanse por un cafecito o un cafecito. Como siempre, les agradezco por estar aquí y les mando un gran beso, hermosas. Que tengan lindo día.